El mundo cambia. La vida cambia. ¿Tú vas a cambiar? Hazlo. Ven a Exma. Escucha a los que ya cambiaron. Escucha al que diciendo Yes We Can cambió positivamente al mundo. Al que cambió una manzana por una I. Los que llevaron el supermercado a tu casa. Al que ve en su sala una habitación de hotel. Al que convirtió la tierra del olvido en la más recordada. ¿Vas a cambiar? Ven a Exma. Bogotá, mayo 27 y 28.